Nuestro pueblo bonaerano está concientizando la mesa tiquitiqui y con esta vez está siendo miembro, afiliándonos en la compañía. Cuando nos está haciendo el saque, desde una presentación, charla, durante la semana, no te importa el horario, acercarnos, llámanos y ya, nos está preparando con la presentación, pero el pueblo está aceptando las cosas, espero y bueno. Como empresario de Dechcoin, ¿cómo te mira el saque para un mes y bajando delante del desarrollo? Muchas gracias. La cripto de los 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 cripto. Pero por el Dechtcoin, una compañía que está creciendo rápido, se puede tener más y más de los cripto de los cripto de los cripto. Entonces, eso pone que no tiene nada de cuenta con más fiat de los cripto, ni dólar, ni euros, ni ponte, nada de eso que se da. Pero se puede hacer una cuenta con el teléfono. Entonces hay algo que se llama QR Code, es un scan, un barcode, que es un scan, así que es un scan barcode, entonces paga via el scan y así que pasa automáticamente sobre el producto, entonces es más simple, un sistema muy seguro, muy fácil para usar, que es mucho por el uso de esto, gente grande por el uso de esto, y está pensando que nos tenemos como Success Factory, como un Network Marketing Company, que está educando a gente, arriba y estructura aquí, de usar Cryptocurrency, y así es aquí aún más conocido en el mundo. Lo que me por Vista Pueblo de Buneiro, que no puedo tomar contacto con nosotros libremente, para así que no puedo dar una explicación más amplia de qué se trata de Coin y Success Factory, no puedo tomar contacto con nosotros, el número de teléfono, 3-7-0344, o 3-7-9-3-7. Facebook Page? Sí, Success Factory Bonner. No puedo pasar a nuestra oficina, con la apertura de nuestra oficina, que también está pensando en nuestra oficina, para que no pueda llegar más fácil, nuestra oficina camina con nosotros por una presentación, con un escenario, con un computador, y también asistir en nuestra oficina, en nuestra oficina, y en nuestra oficina, para que no pueda llegar más y más, más de un millón, también compararse con nuestro negocio. Entonces, una vez que yo invisto en Dechcoin, voy a formar parte de la familia de Dechcoin, así que voy a crecer mi negocio. Para simplemente un paquete de 25 euros, que es el mínimo, que voy a rentar de la compañía aquí con él, ya voy a formar parte de una compañía, y por el propio negocio. Y también, el propio negocio, me quiero que haya un negocio, como también expandebo el negocio.